Hey que tal amigos, espero que se me entre muy pero muy bien, en este video les traigo un tutorial donde les mostraría como resolver un problema que bueno este problema me lo comentó un seguidor del canal el cual básicamente nos dice que dentro del programa de OBS al usarlo el uso del CPU se va bastante alto como alrededor del 70% o 60% y pues teniendo un Core i5 y una buena tarjeta de video pues esto no debería de pasar pues bueno esto se puede deber a algunas configuraciones dentro del programa esta es una posible solución, no es la solución definitiva pero puede que a lo mejor le solucione el problema para ello aquí voy a iniciar una grabación y van a ver ustedes que el CPU se va a ir prácticamente al 70% de uso de un momento a otro como lo pueden ver en pantalla bien voy a tener la grabación y vamos a dirigirnos a los ajustes para mover algunas configuraciones dentro de los ajustes vamos a dirigirnos a video y para empezar vamos a seleccionar la resolución de base esta resolución es la que vamos a ver acá digamos en la previsualización así que no es muy importante que sea muy alta o muy baja lo más recomendado es seleccionar la que está hasta arriba si su monitor es de 1080 les va a aparecer esta opción hasta arriba en mi caso como mi monitor no es de 1080 me aparece esta así que esta es la que tengo que seleccionar una vez hecho esto vamos a la resolución de salida esta es la resolución que van a ver nuestros espectadores en YouTube en Twitch o en donde sea aquí lo más recomendable es que si está en 1080 lo pongan a 720 lo cual la resolución de 720 sería 1280 x 720 esa sería la resolución eso ya para empezar podría que les podría hacer que les que el cpu no suba tanto el filtro de escala aquí lo pueden poner en 32 en los fps es muy probablemente esto también sea lo que afecte entre más fps digamos esté tratando de codificar el programa de obs más cpu va a utilizar así que si aquí lo tienen en 60 van a tener que ponerlo en 30 incluso en algunas computadoras y ponen esto a 1080 aunque lo pongan aquí a 1080 pero aunque le va pero si le bajan acá 30 a los fps no les va a causar problema pero bueno de momento dejémoslo así en 1080 por 30 fps después ustedes pueden checar si en 1080 a 30 fps no les da problemas pero en fin vamos a ponerlo así aquí damos en aplicar y ahora vamos a dirigirnos a el apartado de salida aquí tenemos dos modos de salida el avanzado y el sencillo vamos a dirigirnos primeramente al sencillo aquí muy probablemente si tienen activada esta opción van a checar que dice habilitar configuración de codificador avanzada si tienen habilitar esta opción les va a aparecer aquí un preajuste del codificador el cual lo más común es que debe de estar en very fast si se encuentra en estas opciones de acá abajo que sería faster fast medium slow slower muy probablemente eso va a hacer que el cpu también esté usando mucho mucho cpu así que lo más común es ponerlo en very fast así que ahí no les debería de dar problemas si esto se encuentra por ejemplo en fast es muy probablemente que eso esté causando el alto uso de cpu así que lo ponemos en very fast y en caso de que estén en el modo avanzado acá igualmente tienen el perfil de uso en este caso puede que esté a lo mejor en fast medium slow slower etcétera como les menciono lo más recomendado es ponerlo en very fast esto sería lo que en la mayoría de las computadoras no causará un gran uso del cpu en fin una vez hecho esto damos aquí en aplicar y de esta forma ya no deberían tener problemas con el alto uso de cpu bien ahora vamos a checar iniciar una grabación y van a ver que el cpu no se va a subir demasiado como lo pueden ver incluso ahorita ya nada más está en el 9% en fin pues espero que estas soluciones haya resuelto su problema principalmente aquel seguidor de del canal en fin nos vemos la próxima que espero el vídeo y adiós